Hola amigos del Youtube Ahora con un Roland D50 El cual esta en perfectas condiciones Con el numero de serie Es 774651 El cual va a ser enviado A Permitanme El cual va a ser enviado a Juan Ramon Lorenzo Alla en el estado de Nebraska Y ahorita lo vamos a ir tocando Ok Vamos a poner un sonido de piano Para que Oigamos Todas sus teclas Que todas suenan Ninguna suena mas fuerte que la otra El teclado esta limpiecito Esta En Perfectas condiciones Todos sus switches fueron cambiados Esta el 11 12 13 14 15 16 17 18 Y asi nos vamos a ir con el 20 El 30 40 50 60 70 88 Y 88 Entonces vamos a ir con el Aquí pusimos la tuba a mano derecha Para quienes Para quienes Para quienes se Charchetean con la mano derecha Charchetean con la mano izquierda Y tu vean con la mano derecha No 1 20 60 30 43 43 40 ¡Gracias! 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 Vamos a comparar los que tengo aquí en los samples, algunos efectos del teclado D50 Para que oigan ustedes que están igual, ¿verdad? Los samples, tanto en el D50 sonidos originales, como en el sample en el Phantom X6 Y ahí tenemos este Que están en el D50 ¿Verdad? Este... Ya que este D50 lo tengo a la venta, pero digo este 01W, perdón, este Phantom X6 Lo tengo a la venta, pero nomás estamos haciendo una pequeña comparación Y aquí ponemos el otro, el Pressure Me Lead Y aquí está también Ahí estamos comparando, ¿verdad? Ahí está Ahí está, este... bueno, pero aquí ahorita lo que importa pues es el D50 Que va a ser enviado a Juan Ramón Lorenzo, allá en el estado de Nebraska El teclado está en perfectas condiciones Todos sus botones funcionan como debe ser Ya sea si queremos entrar en función Y aquí podemos poner la protección Aquí podemos cambiar este Así, ¿verdad? Para que ustedes vean pues que... Y él también vea pues que todos los... Botones funcionan como debe de ser Este... Pues, ya les digo amigos, ahí está El teclado, eh... No voy a tocar todos los sonidos Porque pues ya los he tocado muchas veces ¿Verdad? Ya los han visto Ya los han... Ya conocen Que de este teclado Eh... Aquí tenemos todos los sonidos mejores de todas las tarjetas Que hay para... Para Roland D50 ¿Verdad? Eh... Así es como los tenemos aquí en este... En este teclado Roland D50 Todos los mejores sonidos De... Todos los mejores sonidos De todas las tarjetas Y algunos ya modificados Aquí podemos calar también el... 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 Barrock strings ock. Aquí... Los... Más... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? No hay cable de MIDI. ¿Cómo para que digan que lo estoy pasando por MIDI? Aquí está. El teclado Phantom tampoco tiene nada de MIDI atrás. Estos son los mismos sonidos ampliados en el Phantom. Pero eso va a ser otro video. Este, bueno amigos, pues ahí estamos a la orden, como dije, 818-304-3820 en Los Ángeles. 818-304-3820 en Los Ángeles. El teclado está impecable, como lo pueden ver. No está rayado, no está maltratado. Está limpio. Sus teclas limpiecitas. Ya ven que el Roland se caracteriza por... Sus teclas no se vuelven amarillentas, a menos que uno los deje enmugrar, ¿verdad? Pero los teclados Roland, las teclas siempre son blanquitas, muy blancas. Y este teclado no es la excepción, ¿verdad? Está limpiecito. Ok, amigos, ya regresamos en otro video para mostrar el teclado Phantom X6, que va a estar a la venta también. ¿Verdad? Gracias.